...logra hacer realidad, no solamente inaugurarlo, sino que empiece a trabajar sin descanso por un año. Hoy se cumplen 365 días y este proyecto animalista que ha servido y sirve a la ciudad, inclusive celebrando su cumpleaños. Usted puede ver que la veterinaria móvil no para la atención. En este momento hay pacientes de cuatro patas siendo atendidos por la veterinaria de forma gratuita, justamente requiriendo y ayudando en las urgencias que ellos necesitan. Concejal, uno de sus objetivos ha sido la clínica veterinaria. Como concejal, ¿qué más aspiras? Bueno, la clínica veterinaria fue su propuesta principal en nuestro periodo pasado, pero no solamente fue la veterinaria. Realmente antes de 2019 que nosotros no había nadie en el municipio para los animales de Maidala. Otro constituimos el departamento, buscamos los presupuestos, instituimos la unidad de bienestar animales, instituimos la unidad de rescate, instituimos detrás del tema de la veterinaria móvil y hoy es una realidad. Ahora vamos con lo que prometimos junto al alcalde, hacer realidad el recurso animal. Es una obra que junto al alcalde la hemos prometido y yo también estoy atrás de que esto se cumpla, porque no hay mejor homenaje a la responsabilidad que la ciudad le da a uno a hacer el texto y papeletas que cumplir con las promesas entregadas. La visión es seguir esterilizando de forma gratuita, la visión es combatir la sobrepoblación animal, la visión es ayudar a quien no tiene recursos para atender a su mascota, a que con esta atención gratuita pueda salvar la vida, ya sea salvándolo en alguna emergencia, en alguna urgencia o esterilizándolo, porque también la esterilización combate la sobrepoblación animal. Bueno, tú puedes explicar mucho lo que significa que es una macorra. Uno, hay ordenanza. Dos, ¿y cuáles son las sanciones también para que el interno no hay camisa? Bueno, las sanciones, cuando usted conoce un maltrato animal, la sanción no se la puede aplicar a través del distrito, piso, al municipio de Machado. A través del distrito, piso del municipio de Machado, donde se encuentra la comunidad de la sanidad animal, quien es la responsable de aplicar la sanción. Hoy en esta reforma, en la ordenanza, hemos presentado una nueva reforma, va a la ventaja, justamente para que, para insuficien las sanciones contra el machado animal. Las sanciones van a aumentarse a un salario mínimo vital, las leves, las graves a dos salarios mínimos vitales, y las muy graves, hasta diez salarios mínimos vitales.